Y por acá estoy con Obed Borrero. Resulta que Facebook es una red social, pero usted puede tener privacidad, al menos eso dice Obed. Vamos a ver cómo es. Saludos, Obed. Saludos, Darí. Saludos a todos los televidentes. Facebook es la noticia en muchas de las portadas de los periódicos. Así es. Aquí en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, y muchas veces por asuntos de privacidad que podemos resolver. ¿Cómo se puede hacer? Mira, Facebook ofrece una serie de opciones, en español, settings, en el cual, ¿verdad? Porque si le digo opciones y buscas opciones, no la van a encontrar. En donde puedes controlar varias cosas. Primero, la gente debe entender que cuando tú abres una cuenta de Facebook, se crea un profile público. Eso es automático. Por eso si pones el EZI Morales en Google, puede ser que te salga un link hacia Facebook. Porque es una de las maneras donde Facebook trae tráfico, a través de los profiles de las diferentes personas. Pero eso se puede resolver. ¿Cómo lo hacemos? Entras a Facebook y en la mano derecha, donde está tu nombre, por lo general, vas a ver a lo que dice settings, ahí. Vamos a ver si los muchachos allá, exactamente, ves settings. Y en esa parte de settings, entonces, vas a buscar la opción en donde vas a marcar la parte de search. En la parte de search, lo que significa es que tú quieres cambiar la forma en que la gente te puede encontrar. En otras palabras, tú puedes decir, yo solamente quiero que me encuentren mis amigos o los amigos de mis amigos. También puedo escoger que todo el mundo en mi red, en el network, incluye Puerto Rico y Estados Unidos, me encuentre. Si alguien pone, por ejemplo, o borrera esa opción, yo la puedo cambiar, la puedo controlar. ¿Ok? Otra de las cosas, en este caso, vemos ahí exactamente el ejemplo, en donde yo puedo escoger everyone, que significa todo el mundo, o puedo escoger que se crea un profile público mío en Google. Todo depende de su propósito. Si tu propósito es promocionarte, o tienes tu negocio, o promocionarte como figura pública... Puedes escoger everyone. Everyone. Y lo puedes hacer, ¿verdad? Otra opción que tú tienes, que es sumamente importante, es que cuando te taggean. ¿Qué es eso de que te taggean? Para los que no sabemos mucho de Facebook. No, no, no es cuando te taclean, no. No, no es el fútbol. Taggean, de T a G. Bueno, debe aparecer ahora... Que le pones el nombre en una foto. Que le pones el nombre en una foto. ¿Qué sucede y qué ha pasado? Muchas veces, personas se van de playa, y dicen que están enfermos, sacan una foto, lo taggean, y al otro día el jefe ve, que realmente no estaba en la cita de médica, que estaba en la playa. Entonces, lo botaron. O, en el caso reciente, vimos, ¿verdad? Lo de los médicos, que corrió por ahí exactamente por eso. Se fueron taqueados. Se fueron taqueados, fuertemente. Entonces, en la pantalla, estamos viendo la opción, en donde igualmente vamos a ir a Settings, al lado del nombre, superior a mano derecha, vamos a ir a Settings. Hay una parte que dice Fotos and Videos of You. Y ahí, entonces, vas a escoger la opción de... Varias opciones te da ahí. Puedes escoger, y si le damos al otro slide, vamos a escoger o tus amigos, solamente tus amigos, o simplemente tú. Esto quiere decir que si alguien... Yo tengo la opción de solamente Obed, y viene Silverio y me pone un tag en una foto, que muchas veces sucede en fotos de broma, de gente que está en borracha, o de gente haciendo tiraje en el piso, que no eres tú siquiera, pero que ponen el nombre, y sales en todos los... José Vega, un hombre que se llama. Exacto, José Vega. Y sale en todos los newsfeed, y sale en todas las pantallas de Facebook, y entonces no tiene forma de poder después cambiarlo. Esto lo que hace es que solamente tú te enteras cuando te taggean. Mira que nadie más. Eso es una opción. Es que bueno, oye Andrea, ahora no puede ayudarme porque está por allá, pero ella hizo todos esos settings en mi página, y gracias a Dios, todo eso que estás diciendo, yo tengo esa seguridad en mí. Muy bien, fantástico. Y lo último, que en este caso de Facebook también, vamos a cubrir este tema en nuestros tecnotalleres, pero lo último es los álbums de fotos. Si subes un álbum de fotos, por lo general, la gente no sabe que cae ya público. Puedes crear un álbum en donde solamente un grupo de tus amistades lo puede ver, o simplemente algunas personas. Claro. Esto hace que no... Lo que pasó con los médicos es que pusieron la foto, se fueron online en vivo para todo el mundo, y los amigos de los amigos de los amigos y todo el mundo en la área las pudo bajar. Los médicos tienen que estar diciendo, y me lo hice ahora. Exacto. Entonces, pues esos son pequeños detalles que también usted lo puede aprender en tecnotalleres, que es el próximo 24. ¿Cuándo es el próximo? 24 de febrero, en la edad americana, y queda como que mira, frisado. ¿Quién te taguió en esa foto? O sea, Dios. ¿Por eso que la sacaron del video? Sí. 775-1234, ahí están nuestros pisadores también. Muy bien. Entonces, oye, Daris, ahí tengo algo para ti, te traje un video para ti. Ajá. ¿Tú sabes qué ahora? ¿No está? Ah, no bajó. Ah, bueno. Pero la semana que viene, yo quería ver un video, bien interesante. Un video, un video para acá, ¿verdad? Para las mujeres que están un poquito, que no se pueden virar mucho. No, está chévere la semana que viene, porque es el, el baby shower. El baby shower. El jueves. Bueno, después de la pausa, la doctora Denise García, epidemióloga, nos habla sobre el proyecto de investigación. Sobre la efectividad de una vacuna contra el dengue, así que no se vaya nadie, que enseguida regresamos aquí. Buenas noches con Silveria. Bebe, que nos ha chau. Chau.